Se avanza en el proyecto de la senda peatonal entre Manilva y Sabinillas, como ha informado el edil Marcos Ruiz, quien es, a su vez, responsable de la Oficina Técnica de la Mancomunidad, ente que se encarga de la elaboración del mismo. Ruiz ha comunicado que se están manteniendo encuentros con los propietarios de los terrenos por donde discurre la vía para llegar a los pertinentes acuerdos que posibiliten su realización. El concejal del Ayuntamiento de Manilva y responsable de la Oficina Técnica de la Mancomunidad de Municipios, Marcos Ruiz, ha informado que se está trabajando de manera intensa en la elaboración del proyecto de la senda peatonal entre Manilva y Sabinillas. El edil avanzó que esta travesía de dos kilómetros se realizará sobre suelo de hormigón volado al filo de la carretera A377, subiendo por el margen derecho de la vía. De hecho, el edil ha informado que se están llevando a cabo reuniones con los propietarios de los terrenos para llegar a los pertinentes acuerdos que posibiliten la realización del trazado. En breve, los vecinos podrán ver un avance del proyecto que se realiza a través de la Mancomunidad. Como delegado de la Oficina Técnica, estamos realizando muchos trabajos para los diferentes municipios. Son muchos los proyectos y direcciones de obra que estamos llevando. Y en lo referente a Manilva, estamos preparando uno de los proyectos que creemos que va a ser el proyecto estrella de esta legislatura, que es el sendero peatonal y carril bici Manilva-Sabinillas, que como ya sabe mucha gente, es un proyecto que se está realizando desde aquí, desde la propia Mancomunidad. Son más de dos kilómetros de tramo, en su mayor parte sobre un suelo de hormigón. Y donde esto no es posible, pues va volado desde el filo de la carretera, subiendo al margen derecho. Y muy pronto tendremos un avance. Ahora mismo se están negociando los permisos con los vecinos, la cesión de los terrenos que se necesitan. Y muy pronto tendremos un avance para que todos nuestros vecinos puedan ver por dónde transcurre el sendero y cómo será este en un futuro muy próximo. Porque aunque es una obra grande y muy costosa, desde la Mancomunidad se está haciendo, como hemos dicho, el proyecto, para que sea una realidad lo más pronto posible. Cabe recordar que hace unas semanas el alcalde de Manilva, Mario Jiménez, se desplazó a Málaga junto al delegado de Infraestructura y Obras, Antonio Barragán, para mantener un encuentro con el delegado de Carreteras, Francisco Fernández España, a fin de tratar este asunto. El regidor manilveño resaltó la buena disposición por parte del delegado, que no ha puesto ninguna objeción al trazado que permitiría unificar aún más ambos núcleos y que supondría además un importante atractivo, tanto para los vecinos como para los muchos turistas, que nos visitan cada año.